¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Qué estás tratando de hacer, Tofu? Quiero agarrar los mangos de este árbol, pero el esfuerzo es totalmente inútil. Eso es porque los mangos están demasiado lejos y las piedras son muy pesadas. ¿Y qué debo hacer entonces, Kía? De verdad quiero esos mangos. ¡Ja, ja, ja! Déjame contarte un cuento. Los tres cerditos Había una vez una mamá cerdo y tres pequeños cerditos. Un día, mamá cerdo les dijo ¡Date a noñadad para construir sus propias casas! El primer cerdito hizo una casa de paja y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! El segundo cerdito hizo su casa con madera más fuerte que la del primer cerdito y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! El tercer cerdito hizo su casa con ladrillos fuerte que la casa del segundo cerdito y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! Al día siguiente, el lobo llegó a la casa de paja tocó la puerta y dijo Cerdito, cerdito, déjame entrar ¡No te dejaré entrar! dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo Así que sopló y sopló La casa de paja se vino abajo y el lobo se comió al primer cerdito Luego El lobo llegó El lobo llegó a la casa de madera tocó a la puerta y dijo Cerdito, cerdito déjame entrar ¡No te dejaré entrar! dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo Así que sopló y sopló y la casa empezó a deshacerse La casa de madera se vino abajo El lobo El lobo se comió al segundo cerdito Al día siguiente el lobo llegó a la casa hecha de ladrillos Cerdito, cerdito déjame entrar No te dejaré entrar dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo El gran lobo malo sopló y sopló para tratar de derribar la casa Pero no pudo Siguió intentando por horas pero la casa era muy fuerte Trató de entrar por la chimenea Pero el astuto tercer cerdito calentó una gran olla de agua y la puso debajo de la chimenea El lobo cayó en ella y murió Así que el tercer cerdito logró escapar de las garras del lobo sin usar armas sino con su inteligencia ¿Podrías tú hacer lo mismo? ¿No? ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kía? Tofu, ya es hora de cenar ¿Y aún no has terminado tus deberes? Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta Los haré después de este programa, Kía Pero por favor, ayúdame Así puedo terminar pronto Has estado mirando la televisión todo el día Deberías levantarte y hacer tus deberes primero Me ha dolido la mano desde esta mañana Estoy descansando un poco También, querida hermana ¿Traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas Deberías saber bien sus prioridades ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¡Oh no! ¿Dónde está mi libro? ¡No lo encuentro aquí! ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso. En una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey! ¡Déjame cargar estos sacos! Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. ¡Pero no! ¡Debo cargar estos sacos de sal y moverme! ¡Vamos caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Guau! ¡Parece ser una buena idea! Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. ¡Debería hacerlo más a menudo! ¡Espero que mi dueño no esté mirando! Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba sólo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Vamos! 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 El comerciante estaba muy confundido, Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días Y así los sacos se ponían más livianos Un día el comerciante siguió al caballo Escondiéndose entre los arbustos Para su sorpresa descubrió el nuevo truco del caballo ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso Así, al día siguiente, en lugar de sal El comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh! ¡Me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo Jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo Caballo, yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros Y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección Y nunca más trató de evadir su trabajo ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero, hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías ¿Qué? Nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento, Kía Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias, Kía Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo Antes de hacer algo más Te lo prometo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia KidsHot Suscríbete aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.